¿Qué es la Constitución? Cuando viene invertida en el país en una zona en la que han firmado este tipo de tratados, como es el caso de México, es que cualquier controversia, cualquier conflicto en torno a sus intereses no se dirime según nuestra ley, no se dirime en tribunales de nuestro país, ni por jueces de nuestro país, sino tienen tribunales especiales de arbitraje, ni siquiera son jueces, donde dirimen sus conflictos. Se va a resolver en el Banco Mundial, en un espacio que creó el Banco Mundial, que es un centro de solución de controversias. Y además tienen mecanismos para hacer valer las sentencias. Y esto es lo que hace que los hechos están por encima de nuestra Constitución. Porque en realidad ni siquiera es propiamente un juicio o un juez, sino es un árbitro. ¿Y qué es lo que hace un árbitro? El árbitro lo único que va a hacer es agarrar el contrato y decir, a ver, quién lo está cumpliendo y quién no lo está cumpliendo. No se está preguntando si es justo, si no es justo, si es legal o no es legal. Lo único que se está preguntando es, tú firmaste, ¿no? Por tarado si quieres, pero firmaste, ¿no? Entonces lo único que yo voy a decir es, ¿quién de los dos está cumpliendo lo que firmó? Y entonces ahí yo no puedo deducir, no, es que la ley tal o mi Constitución me da de... Señor, tú firmaste y aquí se cumple lo que firmaste. Está por encima de cualquier otra cosa, porque no puedo alegar mi propia ley. No sé si esto se entiende, ¿no? Y en este marco quieren atraer inversiones a la zona del Istmo, ¿no? Porque en estas zonas precisamente se pretende atraer inversionistas, atraer inversión extranjera, con el rollo de que van a generar desarrollo. Yo no sé qué desarrollo están hablando, ¿no? Porque para nosotros no es precisamente desarrollo, es pérdida de derechos, pérdida de nuestro territorio, pérdida de soberanía, todo lo que hemos sabido ya con las mineras, con las eólicas, con todo lo que hemos vivido, ¿no? El problema es que cualquiera de estos proyectos de muerte, porque son proyectos de muerte, adquieren un significado aún peor, mucho más grave, cuando están en medio de, o digamos, con un marco legal, que son los tratados de libre comercio, que eso los hace mucho más peligrosos y mucho más difíciles de romper. En realidad, estos tratados de libre comercio son mucho más que comercio. ¿Qué derechos tienen estos inversionistas extranjeros que ahora quieren invertir en esta zona económica, no? El primero es la propia definición de inversión que ellos tienen. ¿Pero qué entienden por inversión? Prácticamente cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aún cuando yo no he invertido ni un solo dólar todavía, la concesión como tal la consideran ya una inversión, y por tanto, si me la quieren quitar, si quieren derogar el permiso que me dieron, etcétera, etcétera, entonces me van a demandar en el marco del tratado, no en el marco de la ley. Lo que se llama trato de nación más favorecida está impidiendo todos los procesos de integración en América Latina en términos de acuerdos más complementarios, más de apoyo mutuo, como se intenta en el ALBA, como etcétera, etcétera. No otras formas de integración, no de competencia salvaje entre los países, sino de complementación entre países hermanos. ¿Por qué se impide? Porque si yo le doy una concesión a Panamá porque es un amigo, ¿no? Porque es otro país hermano, como lo hemos hecho con Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, automáticamente eso que le doy se extiende a cualquier otro inversionista extranjero. Eso es lo que le llaman trato de nación más favorecido. Si me tienes que tratar como el mejor de tus amigos, el derecho a que no se les pueda exigir ningún, lo que llaman requisitos de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que cuidar el medio ambiente, tienes que pagar buenos salarios, tienes que comprar tus insumos dentro del país y no traer los importados. En fin, la lista de requisitos que a ustedes se les pueda ocurrir, que uno podría ponerle, decir, bueno, vas a venir a hacer negocio aquí, pero que quede algo en el país. Contrato a mano de obra de la localidad, capacita a mano de obra. En fin, los requisitos dependen del tipo de inversión que sea. No se les puede poner requisito de desempeño. Si vas, si vayas a invertir, puede ser lo que te dé tu regalada gana, sin tener ningún tipo de obligaciones. El derecho a ser compensados ante cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir sus ganancias. Una política pública, cualquier cosa que decide el gobierno, que tenga por resultado que disminuyó la ganancia que él soñó, porque soñó, simplemente, que iba a tener cuando iba a venir a invertir. Yo hice mi plan de negocio, dije que iba a ganar tanto. Tú me cambiaste una ley ambiental, me ponen más requisitos, me exiges que pague mejores salarios, me exigen que lo que quieras. Es como me expropiaste la ganancia que soñé y me la pagas como pagas cualquier expropiación. El derecho a impugnar cualquier cambio legislativo que signifique disminución de los derechos que tenían en el tratado. Si cualquier ley, incluida la reforma constitucional en materia de petróleo, que acaba de tener, el petróleo estaba afuera porque la constitución no permitía que entrara. Ya está adentro. Si yo después quiero revertir esa ley, van a considerar que eran derechos adquiridos que una nueva ley o una modificación de la ley le está quitando esos derechos. Entonces hay que pagar lo que no ganaron, si se los quita. No sé si me explico. El derecho a que ninguna empresa pública signifique una competencia desleal, como le llaman. Y en ese sentido, el someter a las empresas públicas a criterios de mercado. Es decir, como si fuera una empresa privada. Como su único objetivo es ganar dinero. Cuando la empresa pública, por ejemplo, del agua, pues es garantizarnos el derecho al agua. Protección aún después de que rompamos el tratado. Porque los tratados, evidentemente, se pueden romper. Pero ustedes dicen, perdón, pero si yo invertí aquí, la amortización de mi inversión, pues dura algunos años para recuperar lo que yo invertí. Entonces, si rompes el tratado, sigue teniendo una vigencia hasta que yo recupere la inversión que tuve. Bueno, por supuesto, estos derechos que adquieran los tratados en los hechos, está por encima, y en ese sentido son ilegales, por encima de los derechos humanos. La legislación internacional dice que los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. Así es la ley, ¿no? Pero, como los derechos humanos tenemos una enorme dificultad para hacerlos valer en tribunales, ¿no? Y ellos sí tienen tribunales muy efectivos para hacerlos valer, ¿no? Entonces, pues en los hechos se convierten unos en derechos de papel y los otros en derechos verdaderamente reales. Este tipo de zonas económicas que querían plantear son políticas públicas para atraer inversión extranjera. Y esa inversión extranjera que llegue, una vez que se instala, tiene todos estos derechos, ¿no? Y nos va a demandar, no en nuestra legislación, sino en el marco de esta legislación de tratados. Este es el tamaño del problema, este es el tamaño de los derechos que tienen, no es chiste que estos se vengan a instalar. Si se instalan, es mucho más complicado, ya es una lucha internacional y no solo una lucha local o nacional, pero donde han tenido su talón de Aquiles es cuando se topan con nosotros, con la gente, en los territorios, en la defensa de nuestra tierra. Porque toda inversión, por más derechos que tenga, ¿no?, llega a un territorio y la resistencia en esos territorios que le impide instalarse, que le impide funcionar, que ha llegado un momento que mejor prefieren irse porque no es negocio, porque no los dejan instalarse. Hemos derrotado mineras, hemos derritado proyectos eólicas. El tratado más ambicioso que se ha tenido era el llamado ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, y fue derrotado por los movimientos sociales, no entró en vigor. Se trató de firmar el otro, el Tratado Transpacífico, y bueno, está congelado, entonces pueden parar.